Eeeh weee Eeeh weee Anda hay que ir a buscarlos o que? Eeeh chibato que p***o donde estoy? Eeeh revísate a ver donde es el punto wey Eeeh que estas ahi A ver si esta la fel No mames wey no vigo aca se me olvido wey Ah te equivocaste Eeeh ya tambien wey wey Me pase de onda wey Esta p***a que me pario fuego de m***a Eeeh Es que me cai, me desmaye Me pasa algo Ansiedad y rete Pero no me habia puesto el chaleco Por favor traiame en cubo primo Amigo que pegue Hola me escuchen Maraunta controla vato Pero que? Te voy a m***ar maldito desgraciado Eeeh no vale Eeeh 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 Mi amiga no se porque te respondo Me acabo de acordar Uuuu Uuuu Nooo Uuuu ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oh Estoy de 10 Del S15 mientras yo voy Fenix del Del R35 Ok Eeeh 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 Mirolo ahí Eeeh Amigo queee Eeeh 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 Es parte del show, es parte del show Igual el valor usted tiene fumando las cosas Fide y poquito el Por Fuera y es parte del Jajajajajajajaja Ahhhh Andele ese me hecho quee No, la quedé Por la joyería de los 4.20 Ayuda No, amigo, ¿cómo me quemé? ¡Ey! ¿Eso qué onda? ¡Ey! ¿Y esas trampas? Yo también quiero, hermano Yo entiendo que ser policía es difícil Pero es policía Vos también Te buscáis un poco policía No sabía, no sabía cuando empecé ¿Quién es? Yo, mecánico, horario Horario flexi ¿Pero por qué quieres decir? Quiero saber, conozco a mí Cerralo, un segundo, por favor Es que me da miedo decir nombre ahora ¿Por qué no sé? Decíla, decíla Pobrecito ¡Qué bella! ¡No lian, no lian! ¡Dale, dale, dale! ¡Carren, carren, carren! ¡Carren, carren, carren! ¡Manejá, pelotos de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero no van a coger el año! ¡Dale! ¡Manejá, pelotos de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya está, amigos Si no violan, no violan Hola ¿Qué están escapando? ¿Nuestro 182? ¿Qué? ¡Ah! Pero está todo peorlo con ustedes Viní, viní, viní ¡Uh! ¿Qué onda? ¡Amigo, se repicó! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Pará, para, para! ¡Era mentira! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, me cagó! ¡Piñase el guardia, boludo! ¿Qué onda? ¡Lo tiro al puente! Dale, que lo tiro al puente ¡Ugh! ¡Me caí yo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estás un pedo, tú! ¿Qué pasó? ¡Viene ahí, ey, viene ahí! ¡Cesarín es tu prima, Cesarín! ¿Quién no te para de llamar, loco? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, hermanito, hermanito! ¡Excepción! ¿Qué pasa? ¡Sí, o sea! ¿Es que sabes qué pasa? En Flyaway ¡1050! ¡1050! Pero vos me ves cara de saber que es Flyaway ¡El Nau, el Nau, sí! Pero vos me ves a mí cara de saber que es Flyaway Que sí, Mónica, que sí, que yo también sé No sé robar una tienda, boluda Está jodiendo Morí No, yo sabía Yo sabía, yo sabía que necesitaba el torneos ¿Por qué voy rápido? Yo estaba hablando con la policía afuera Y entré a comprar comidos Y el tipo me dijo Arrodíllate, arrodíllate Y yo le dije, tu mamá se arrodilla Y me empezó Y me dijo Arrodíllate o te mato Y yo le dije, tu mamá se arrodilla Y me empezó a pegar con el bate Y yo no le respondí Porque me estaba pegando Pero pues no, no, o sea Yo, pues eso Conociéndonos nada más Claro, claro, conociéndonos nada más Le habla lindo y todo Le está hablando cerca, de cerquita O sea, lo que se da Se da nada más Claro Lo que se da, se da Eso me lo Pues si no se da No se dio Pero siempre hay que No pites ahí Acaba de decir Tan bonita, tan bellaca, tan solita De beso Le dijo a este vato ¿Cómo crees en los morros? Voy a llorar Tito, te quiero ofrecer Mis disculpas más sinceras Por acusarte de robarme una ganzúa Porque en verdad Yo las guardé en otro audio En otro audio En otro coche Por qué audio Lo entendí Siga recto, siga recto En escape En esto Un banco central Pumba Fréndense Fréndense Antes Para yo subirme Uy Esto me recuerda mucho a algo Y yo Pumba Me voy Nos fuimos Siga recto Globillo Siga recto Qué pedo Y aquí Unas motos Esperándonos Nos vamos Así no era Yo vi una escena Rápido y Furioso Y no terminaba así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pumba allocated Pumba Pumba Pumba